Hoy vamos a preparar unas deliciosas costillas de cerdo a la barbacoa. El primer paso vamos a retirar la telita azul que está sobre las costillas. Luego en un bowl integramos el comino, el ajo en polvo, la páprica, la cebolla en polvo, la azúcar y la sal. Mezclamos muy bien y reservamos. Sobre una bandeja extendemos el aluminio, colocamos las costillas, un poco de aceite y el mix de marinado seco. Damos la vuelta y repetimos el paso. Envolvemos bien en aluminio y llevamos al horno a 175 grados por hora y media. Pasado el tiempo retiramos las costillas y esparcimos con abundante salsa barbacoa de tu preferencia. Vuelve al horno por 20 minutos más. Salen y terminamos con un poco de cebollín picado por encima. ¡A disfrutar! ¡A disfrutar! Gracias.